un consejo simple pero bien pinche efectivo cuando estamos en la red o la posición de ataque que por cierto no significa que porque estás en la posición de ataque cada bola que toques vas a tirarte una ficha ya no no se trata de eso la posición de ataque se define como ataque porque te va a llegar la posibilidad de atacar porque tienes la red cerca porque vas a poder jugar por arriba de la red cuando el oponente no ejecute algún tiro o alguna jugada de manera adecuada pero muchas veces el oponente aunque está defendiendo te puede estar manejando te puede estar moviendo te puede jugar buenas bolas a los pies entonces en esas situaciones tú tienes que tener calma jugar tiros neutrales para que para mantener la zona de ataque entonces lo que quiero que entendamos es que no porque estoy en la zona de ataque cada volea le vas a quemar fuego vale entonces primero hay que entender eso posición de ataque sí pero tienes que esperar la cerecita del pastel para poder intentar ganar el punto ahora con las voleas imagínate que tienes una persona que defiende bien que no es muy común pero va a llegar un momento que juegas con gente que defiende bastante bien las paredes bueno me juega por abajo después de mi globo perdona después de mí de mi juego aéreo me juega por abajo bien qué hago con la volea bueno si lleve al jugador a la esquina con mi juego aéreo pues con la volea lo más común es jugar al medio sin tanto rebote o repetirle la bola a los pies ahora si el jugador cuando lo mueves al medio te juega por abajo que te da la oportunidad de volver a bolear en una posición bastante agresiva porque estás cerca de la red entonces tienes dos opciones o repetirle al medio porque él jugó tan rápido y volvió que entonces el medio vuelve a estar abierto o si tienes un jugador que te repite por abajo y no recupera tan rápido entonces trata de penetrarlo en la esquina ahora todos estos tiros que estoy describiendo no tienen que ser tan agresivos tienen que tener peso sí tienen que tener efecto ojalá que sí tienen que tener un poco de de poder de fuerza sí pero sin tomar tanto riesgo porque porque entonces va a haber muchos errores entonces tú tienes que siempre pensar del 1 al 10 jugar muchos 6 muchos 7 si el tío te juega una bola buena juega un 5 para mantener la posición ahora cuando te viene la cerecita del pastel ahí súbeme al 8 al 9 que la fallaste bueno pero la decisión fue buena tu ejecución una mierda pero trabajamos en la ejecución después pero empieza a seleccionar buenos tiros y yo creo que con este plan de juego te puede ir muy bien ahora hay que trabajarlo en equipo cambia el ritmo juega alguna dejada juega corto juega alguna trata de penetrar al jugador en la esquina vale pero volvemos a lo mismo hay que buscar simpleza consistencia y solidez si trabajas en estas tres cosas volumen de juego que es prácticamente todo se resume a volumen de juego te va a ir muy bien así que nada practica estas cosas y vuélvete un chingón del padre